Hola, yo soy Marialita Lamas y mi receta es ceviche verde. Bueno, el platillo de hoy es el ceviche verde. Está hecho con dorado, que es un pescado poligero de sabor y muy buena la consistencia. Se deja remojando o marinando con tantito de sal en grano y limón, como unos 8 o 9 limones por kilo. Se deja como 3 o 4 horas hasta que cambie de color el mismo pescado. Ya cuando se cambia de color, que ya cambia la consistencia y todo, le vació limón para que se le quite tantito lo ácido y le agregó agua mineral y cebolla. Lo dejo reposando un ratito, verifico acidez. En caso de que se sienta todavía muy ácido, le agrego más sal en grano. Y luego ya el pico de gallo, que el pico de gallo ahorita está hecho con zanahoria, tomatillo, la cebolla que se la pusimos desde antes, chile serrano. Yo le agrego la zanahoria porque a mí siempre en los platillos me gusta que haya algo crujiente. Me gusta acompañarlo con salmas, que se me hace que son galletas muy ricas y pues bajas en grasa y todo. Y aquí ya está listo. Y aquí ya está listo.